Torneo Apertura de la Liga Deportiva de General Arenales Segunda etapa, segunda fecha En la zona de repechaje, en división reserva Singlar y Arenales empataron 1 a 1 Huracán cayó de local ante Agustina 2 a 1 Las posiciones, Arenales y Agustina tienen 4 Singlar 2, Huracán no tiene puntos En primera división, zona de repechaje Singlar le ganó 3 a 1 al Arenales Fútbol Club Los goles del conjunto de Singlar los convirtieron Julián Romitelli, Emanuel Toscani y Agustín García Blas Servio, el gol de Arenales Huracán con 2 goles de Niva le ganó a Agustina 2 a 1 Montero, el gol de Agustina Con estos resultados, en primera división, zona de repechaje El puntero es Singlar con 6 Arenales y Huracán tienen 3 Agustina no totaliza puntos La próxima fecha, Huracán recibe a Singlar y Arenales al Club Agustina En la zona campeonato, en división reserva Colonial y Belgrano empataron 0 a 0 12 de octubre cayó ante Social 3 a 2 Con estos resultados, Colonial, Social en división reserva tienen 4 puntos Belgrano 2, 12 de octubre no totaliza puntos En primera división, Colonial como local cayó ante Belgrano por un tanto contra 0 Gol de penal de Colman En Ferré también, 12 de octubre y Social empataron 1 a 1 Romero, Romero abrió la cuenta para 12 de octubre Empataba en contra a Tantoni para el Club Social Con estos resultados, en primera división, Belgrano es líder de la zona campeonato con 4 puntos 12 de octubre y Social tienen 2, Colonial 1 punto La próxima fecha, última de la etapa, la segunda etapa clasificatoria Belgrano local ante 12 de octubre Y Social recibe a Colonial